Te dispare directo al corazón. ¡Maldita Amaya! ¡Mil veces, maldita! ¿La señora Emma Albarrán? ¿Sí? Queda usted detenida. ¿Yo? ¿Por qué? Por ser sospechosa del intento de asesinato de la señora Amaya Serrano. No puedo creer que le hayan disparado a Amaya. Nadie puede creerlo. Estamos en el hospital continental. Dile a Horacio que venga para acá inmediatamente. Claro, así será. Ahorita voy a la planta, debe de estar aquí. Claro, de inmediato le digo lo que está sucediendo. Gracias. ¿Habrá sido tan estúpida, Emma, como para tratar de matar a Amaya por un imbécil como Horacio? Yo no hice nada, se los juro. Por favor, señora, permanezca en silencio. Cualquier cosa que diga puede ser un solo sin contra. Pero entiéndeme, yo soy inocente. Señora. No, 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 es que yo no hice nada. No, no, por favor, se los juro. Acompáñanos, por favor. No, no, déjeme ir, por piedad, por lo que más quiera, déjeme ir. No, 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 no podemos hacer eso hasta que haga su declaración ante el ministerio público. Entonces necesito un abogado. Quiero hacer una llamada en este momento. Señora, no puede ser la llamada ahorita. La va a hacer en la delegación. Acompáñanos. No, 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 por favor, mis cosas, no, suélteme. No, que la ayúdenme. No, 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 no. Ya sabrán Mauro y Max que Amaya está muerta. Su vida va a ser un drama mientras asimilan que esa mujer ya no estará más en nuestras vidas. Pobrecitos. Caro, Caro. ¿Sucede algo? No sé. Es algo muy grave. ¿Soy todo y dos, jefe? Acaba de ocurrir una desgracia, Horacio. Quiero que estés tranquilo. ¿Estoy tranquilo? ¿Usted era? Alguien le disparó a tu mujer. ¿Qué? Sí, está muy grave en el Hospital Continental. ¿Amaya? Sí, sospechan que fue Emma. ¿Pero por qué Emma? Emma citó en su departamento a Amaya y era para hablar sobre ti. Encontraron a Amaya con un balazo en el pecho. ¿Eso? A ver si no eres viudo ya en este momento, ¿eh? ¿Amaya muerta? No, 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 no. ¿Y si cambió el testamento? Pero si no lo cambió, voy a ser dueño de todas sus tierras. Voy a ser socio de Nescafe. Te voy a extrañar, Amayita. Horacio, vámonos. ¿Te vas conmigo? Ven. ¿Cómo manejas? Claro, manejas. Cierra la puerta. Max, un momento. Hay algo que quizá tenga que ver con lo que pasó. ¿Qué? ¿Qué cosa? Amaya tenía razón. Emma y Horacio son amantes y por eso seguramente Emma citó a Amaya en su departamento. ¿Quién te dijo eso? Genoveva. Me contó que hace unos días Emma le hizo un escándalo a Horacio en las oficinas. Estaba celosa de Amaya que él había ido a Chiapas a buscarla. Incluso amenazó con correrlo y con matar a Amaya. Dios mío. Pues sí tiene lógica que la haya citado en su departamento. Bueno, por eso hay que encontrar a Emma para que nos explique qué pasó y si ella es culpable que te pague. Tranquilo, hijo. Tranquilo. Es que a mí me cuesta trabajo pensar que Emma, que es mi amiga que ha trabajado con ella durante años pueda ser una asesina. ¿Coincido contigo? Me dijiste que te urgía hablar con él. Sí, sí, lo sé. Lo que pasa es que ocurrió una desgracia. ¿Una desgracia? No me asustes. ¿De qué se trata? Pues le dispararon a Amaya. ¿Qué? ¿Quién? Parece ser que... que Emma. Emma, tu amiga. No, no, no. Eso no puede ser. Bueno, es toda la cosa. Emma resulta que es amante del ex marido de Amaya. Me parece ser que todo este relajo es un crimen pasional. ¿Nunca te comentó nada? No, no. Por supuesto que no. Ella sabía que yo jamás avalaría una relación así. Es la señora Emma Albarrán acusada del intento de homicidio de la señora Amaya Serrano. Ustedes no pueden acusarme de algo que yo no hice. Cuando diga mi departamento ella ya estaba ahí tirada en el suelo herida. Ya nos encargaremos de la investigación, señora. Tiene derecho a un abogado. Si no puede pagarlo, aquí se le asignará uno de oficio. Yo tengo abogado, pero voy a conseguir uno. Para eso necesito hacer una llamada. En un momento va a ser su llamada. Ay, Dios mío, qué tragedia. ¿Y dónde van a velar a Amaya? ¿Qué? No, 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 Grecia. No, Amaya no está muerta. ¿Qué? ¿No dijiste que Emma le disparó? Sí, pero están tratando de salvarla. La están operando en este momento. Así es que, por favor, mira, dile a Olavarrieta que luego yo le hablo para concertar una cita, ¿sí? Está bien. Tienes que morirte, Amaya. Ella le disparó a Amaya en mi departamento. Cuando llegué, ella estaba ahí, tirada en el suelo con un balazo en el pecho. Por favor, Lucrecia, ayúdame. No tengo a quien más recurrir. No quiero que mi hija se entere que estoy en la delegación. Por favor, consígueme el mejor abogado que conozcas. Te juro por mi vida que yo no le disparé a Amaya. Te lo juro, te lo juro. Sí, sí. No tienes que jurarme. Creo en ti, Emma. No te preocupes. Ahora mismo veo la forma de ayudarte. Gracias, Lucrecia. Muchas gracias. Paciencia. ¿Por qué no dicen nada? Porque nunca dicen nada. Lo único que nos queda es tener paciencia. Hay que esperar a que el doctor termine la operación y que vengan a estar más Amaya. ¿Cómo está Amaya? Bueno, gracias a tu amante luchando entre la vida y la muerte. Te juro que Emma va a pasar el resto de su vida en la cárcel. A ver, Emma es tu amante, Horacio. No son exactamente las cosas. ¿Cómo que no son así las cosas? Son así. No me vas a decir. ¡Este señor, señor! Esto es un hospital. Tengamos cordura, por favor. ¿Qué cordura? Cordura debería tener... No lo puedo creer, Horacio. Qué bárbaro. No, nadie lo puede creer, pero vamos a mantener la calma, por favor, todos. Max, tienes que caldarte, por favor. Max está como muy afectado por lo que está pasando con Amaya, ¿no? Sí, hijo. Yo también estoy muy afectado, no solo tu hermano. Claro, yo también estaría. Iván, pásale. ¿Por qué no me dijiste que ibas a venir, eh? Bueno, es que vine a decirles algo muy importante. Se trata de Amaya. Llevamos rato tratando de comunicarnos con ella. No contesta. ¿Le pasó algo a mi niña? Bueno, está en el hospital y la están operando. ¿Pero por qué? Tuvo un accidente y le dispararon. ¡Ay, Dios mío! Dime que está viva, por favor. Por piedad, dime que está viva. Yo solo sé que la están operando y que está un poco delicada. No, con razón la traje en el pensamiento. Dios mío, salvavirla. Tenemos que irnos a México en este momento, mamá. Tenemos que estar junto a Amaya en cuanto ella salga de la operación. Sí, sí. Camino para acá. Yo hice una reservación para ustedes para un vuelo que sale a México en dos horas. Así que si se dan prisa, yo creo que lo logramos y las puedo llevar al aeropuerto. Sí, llévalos, Iván, por favor. Mamá, ¿estás segura que puedes viajar? Porque yo me puedo ir sola y te aviso cualquier cosa que pase con Amaya. No, de ninguna manera. Yo quiero ir a ver a Amaya. Nadie me lo va a impedir. una muda de ropa para irnos. Sí, sí, sí. Yo también, yo lo meto. Sí, sí, sí. Mauro, hay algo que tengo que decirte respecto a Emma. Doctor. Nada más, aquí está el doctor. ¿Alguna novedad? La bala atravesó su cuerpo muy cerca del corazón y eso complicó la operación, pero fue todo un éxito. Afortunadamente, ella está mima. No, no. ¿Cómo pudiste salvarte, Amaya? ¿Cómo pudiste salvarte? Te dispare directo al corazón. Maldita Amaya, mil veces, maldita. Entiendo su alegría, pero les pido mesura. El que haya salido de la operación fue solo un primer paso. La paciente no murió, pero perdió mucha sangre y aún está grande. Doctor, seamos optimistas. Se va a recuperar. Eso esperamos. Sí. Las próximas 24 horas son definitivas, así que hay que esperar para dar un diagnóstico definitivo. Por cierto, gracias a esta medalla, la bala no atravesó el corazón de su esposa. No, no es mi esposa. No, no es mi esposa. Disculpe. Doctor, le pido por favor que nos mantenga informados. Aquí vamos a estar, somos la familia. Bueno, por lo pronto, solo nos queda esperar. Con permiso. Sí, sí. Esta es la medalla que le dio su mamá cuando era chiquita y este ámbar es el que tú le regalaste, Max. ¿Ámbar? Sí. Me lo regaló alguien que me quiere proteger y que yo quiero mucho. Bonito. Es increíble, entonces la salvó la medalla, ¿no? Digamos que fue en cierta forma el amor de su madre. Y es. Es cierto. Es la segunda vez que te salvas de morir, Amaya. La segunda. Entiendo que la otra vez actué de manera impulsiva, pero esta vez mi plan era perfecto. ¡Perfecto! Bueno. Sí, perdón, se cortó. Ah, sí. Pues nada, que Amaya ya se salvó. Operaron dos veces, la están estabilizando, pero parece ser que todo va muy bien, bendito de Dios. ¡Qué conmovedor! Sí. Sí, el mismo doctor nos dijo que era un milagro. Claro, tiene que estar en observación. Las próximas 24 horas son decisivas porque, pues, todavía está grave, ¿no? Sí, sí, sí. Lo importante es que no murió. Sí, sí, pues, eso es lo más importante. Bueno, te interrumpí hace rato y me ibas a decir algo de Emma. ¿Qué pasó? Ah, sí, sí. Es que me llamó desde la delegación. Está detenida y necesita un abogado. Sí, le iba a hablar para que, pues, Alcántara nos ayudara con todo esto, pero tu madre quiere que defienda a Emma. Ah, perdón, perdón, perdón. Yo no voy a permitir que el abogado de la empresa defienda a la mujer que trató de matar a Amaya. No. Sé que es amiga de mi mamá, pero Emma es una asesina y tiene que pagar por lo que hizo. Entra. No, no, no. No, yo no me puedo quedar aquí. Además, Amaya no murió. Le acaban de reportar que aún está viva en el hospital. Que le interrugan a ella para que vean que yo no le disparé. Por supuesto que la vamos a encarrogar, pero no ahorita. La señora Serrano aún está en peligro de muerte y mientras no podamos hablar con ella, usted estará detenida como presunta responsable. Es que eso no es justo. Entiéndame, soy inocente. Mi deber es detenerme. Mañana continuaremos con el proceso. No, 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 no se vaya. No me deje aquí. Nadie, nadie, yo no tengo enemigos. Pueden hacerme la prueba de balística. Van a ver que yo no disparé ningún arma. Se la van a hacer, pero eso no es una prueba contundente porque pueden alegar que utilizó guantes. Por andar de conquistador metiste a Amaya en una situación que nunca debió estar. Ella no debió ser parte de este crimen. ¿Y qué quiere que le diga, don Mauro? Te siento mucho, pero no soy adivino. Yo no sé qué va a hacer la gente ni de qué son capaces. Y si la mujer estaba loca, pues qué culpa tengo yo. Además, pues me da mucha pena decírselo porque yo sé que no es de caballeros, pero... no va a creer usted que estaba yo enamorado ni conquistando a una mujer que podría ser mi madre, ¿no cree? Era obvio que me estaba acusando una y otra vez repetidamente. La rechacé, pero pues... me amenazó con correrme si no la pretendía. ¿Tú lo dijiste a César? No. No, no, pues... ¿Por qué no? ¿Cómo que por qué, señor? O sea, creo que es un poco lógico que si lo decían me iban a correr, ¿no? Últimamente soy un empleado, nada más. Ella es amiga de ustedes, de la familia. ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo le iba a decir yo? Si Maximiliano anda con Amaya, mi papá va a apoyarlo y eso a mí no me conviene, por supuesto. No, no, no nos conviene a ninguno de los dos. Ojalá se muriera. Eso sería lo mejor para todos. ¿Qué? Qué bárbara. Qué bárbara. Qué bárbara. ¿Qué estás, bro? Yo necesito averiguar qué hay entre ellos. ¿Sabes qué? Mañana voy a ir a ver a Amaya al hospital. A lo mejor, pues... puedo entrar a verla. No sé, le saco información, me cuenta cosas. ¿No sabes el gusto que me dio que se muriera? Sí sabes por qué se tuvo que morir, ¿verdad? No. ¿No sabes? No, no. ¿Sabes o no? Sí sabes que él quiso hablar cosas malas de mi mamá. si tú hablas mal de mi mamá o dices cosas, todos se van a morir, Lucio. Todos se van a morir. Perdóname, Lucio, cállate ya, cállate, cállate, cállate. No hagas nada que me haga perder la paciencia porque si no, todos se van a morir y va a ser por tu culpa, Lucio. ¿Por tu culpa? ¡Gracias!